¡Suscríbete al canal! 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 Nantío, nantío, sayo Nantío, nantío Santío Bilo en el Eresa Nantío, bongas Bongas Sé tan y en yo Bongas Pleren en si yo Bongas, bongas Sama-bongas Esa, hay de salud, para que mamá y pita, mamá y pita, mamá y pita, que me voy a seguir. Mamá y pita, tengo mamá y pita, es eso, mamá y, mamá y olía maní, mamá y olía, mamá y olía, tengo mamá y olía, Más, sí, ombangas, lumbangas, lumbangas. Estoy de pasar págí, estoy de pasar págí, estoy de pasar págí, majíkan. Depo maní, depo maní, antak sanga dong, menang giyón saya. No me diga yo, no me diga yo ¡No me diga yo! No me diga yo, no me diga yo No me diga yo, no me diga yo No me diga yo, no me diga yo Enta que salga hubatreca de mi No gocaso, no pihar Mame Reza, Mame Depia, Mame Depia, Mame Depia, Mame Depia, Setan Kinyo En danan kiyo kiyo nama bu, Ingeslo en danan kiyo, En danan kiyo, Dijalud kipe anu, Mame Olia sayang, Nunggu Cereka En danan kiyo, Mame Olia sayang, Nunggu Cereka Hai iya lagunya apa Maning? Gracias.